¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que es en inglés. La única que me sé de llover es esa de... A ver, pésame. Maestro, ¿lo has sostenido? Cara de galán ochentero. ¡Lluvia! Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Tu cuerpo en mi alma y mi piel ¡Lluvia! Ya, ya, ya. ¿Pero qué tal? Amigo, ¿por qué paraguas? ¿Va a llover? ¿Está lloviendo? ¿Qué, amigo? No, amigo, te cuento que precisamente Estaba viendo la televisión El Canal del Clima Y decía que iba a llover Entonces, ¿qué? Pues mejor agarró el paraguas ¿Y qué crees? ¿Que no llovió? Es como cuando lavas el carro Y luego sí llueve Fíjate, para que me entiendas Cuando lavas el auto y llueve O sales con paraguas y no llueve A eso se le conoce como la ley de Murphy La que dice, fíjate, pongan atención ya punten Si algo malo puede pasar, pasará Es una ley científica, comprobada Está el clásico ejemplo que a mí siempre me pasa Y seguramente algunos de ustedes también Que estás embarrándole al pan, la mermelada Y se te cae el pan, ¿de qué lado cae? Siempre de lado embarrado ¿Te ha pasado, Gonzo? No, porque a mí no me gusta la mermelada Me gusta la crema de cacahuate Lo mismo, güey El caso es que siempre cae de lado embarrado Otro ejemplo clásico de esta ley Fíjate, es el de cuando buscas algo Ese algo siempre va a estar en el último lugar donde buscaste ¿Es cierto? ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Y qué es lo que uno dice? Por ahí hubiera empezado Exacto Pero si hubieras empezado Fíjate Si hubieras empezado por ese lugar Entonces ya no sería el último lugar donde buscaste Y automáticamente la ley de Murphy movería lo que buscas al lugar donde buscarías ¿Sí me expliqué? ¿Me explico? No, no, no Ahí está, es también la ley de Murphy Que cuando uno trata de quedar bien, siempre queda mal Es la ley de Murphy, ¿me entiendes? Exacto ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando caes en el único bache que había en la calle? Así, chica y esota un bache Y uno para no sentirse mal se hace la broma a uno mismo de Pues era el único que había, ni modo de desaprovecharlo ¿No? ¿No? La trick O como cuando más prisa tienes, que tienes que llegar a un lugar Nada Tienes que llegar, no puedes llegar tarde ¿Qué es lo que te pasa? Que todos los semáforos están... En rojo Exacto En rojo En rojo Si tú quieras contestar un mensaje importante que te llega al celular Y digas en tu mente... Ah, ahorita en el siguiente rojo Me paro y lo reviso Porque entonces en automático todos los semáforos se ponen en verde Hasta el letrero de stock en verde Por cierto, Pepe Sí, sí A ti seguramente te ha pasado esta ley de Murphy Cuando vas al súper tú Y compras tus ocho cartones de cervezas Y que te formas en la fila, lógicamente que tiene menos gente Sí Y que volteas Y la fila que tiene más gente, avanza más rápido ¿Qué ha pasado? Sí ¿Qué ha pasado, Pepe? Es verdad Perdón, señor, no me ha pasado Es que yo las compro en el Liquor Score Donde me queda más cero ¿En dónde? ¡Liquor Score! ¿Qué dijo? ¡Liquor Store! No, dijo Liquor... ¡Liquor Score! Dice Score Oye, pero Score es otra cosa, ¿no? No, no, Liquor Store, Liquor Store Al que sí le ha pasado es a Rudy cuando compra sus pañales ¡Ay, me encanta! ¡Todo! ¡Ay, todo! Me encanta el amor apache que tiene Rudy con Pepe Zaval Son como mis abuelitos Sí Se la pasan dando su infierno Pero no pueden vivir separados Oigan, otra clásica de la ley de Murphy Es que todo artículo que compras Se va a descomponer justo al día siguiente Que se vence la garantía ¿No? Pero aquí en Tonight la garantía De que la vas a pasar increíble Nunca vence Y hoy tenemos un trío de músicos, cantantes y comediantes Los tres tristes libres ¡Van a jugar con nosotros al calzonazo! Quédese porque va a estar muy bueno además Una guapísima actriz que recordamos por la telenovela Como tú no hay dos ¡Jéssica Díaz! Y una colombiana guapísima, hermosa actriz ¡Vanessa Restrepo! Ella viene acompañada por su novio, el también actor mexicano Mariano Palacio Ellos van a competir contra los tres tristes tigres Para ver quién se mueve mejor y sacude mejor el bote Usted ya nos conoce, sabe que aquí todo puede suceder menos el aburrimiento ¡Bienvenidos! Esto se llama Tonight y apenas comienza Amigos, amigas, hoy me acompañan tres tigres sin domador Ellos son tres cantautores y comediantes que ya tienen más de 12 años de carrera Y millones de reproducciones en sus videos de YouTube Con ustedes, Pedro Palacios, Erick Ibarra y Chuy Gallardo ¡Los tres tristes tigres! ¡Claro! Te vi que ya empezó mal eso Ya empezó mal ¿Por qué? ¿Están nerviosos, muchachos? Pero la verdad sí Cuéntale tú mejor Pues primero saludarnos ¿Cómo has estado? Bienvenidos Ya los saludé Los que sí no les he ofrecido algo de tomar Me dijeron que toman tequila también ¡Tequila! ¿Con tequila? Es real Oye, ¿sí tequila? ¿Así es tequila? ¿O son tequilas? A ver, ¿vamos a brindar o no? Pues bueno, vamos a arrancar conmigo ¡Sequilla! Era de shots Ay, yo ya me la acabé, perdón ¿Vosotros ya te lo acabaste? Oye, pero ¿ustedes qué empezaron a hacer primero? ¿Música o comediantes? Primero música ¿O sea, no eran chistosos en la primaria? No, todavía es fecha que no somos chistosos, pero... No, sí son muy chistosos Sobre todo cuando no quieren serlos ¿De veras? Involuntario Está más triste No, 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 pero, o sea, ¿se conocieron desde chiquitos? No, no, no ¿En la escuela? En la facultad nos conocimos Eric y yo Y a Chuy lo conocimos años más tarde ¿Y tú empezaste a tocar el acordeón o teclado? Eh, no, teclado, acordeón ¿Ves? Se pone nervioso ¿Y pura música norteña o eres un poco... Sí, no, yo soy norteño 100% ¿Y te sabes casi todas? Pues... Todas, de hecho se sabe todas A ver, te hago un pequeño rocola humana Digo una canción norteña y me tocas cinco segundos hasta que te la cambie ¿Va? ¿Estás listo? Ahí te va, eh Bueno, aquí estoy un poco limitado, pero... Ábranle, ábranle espacio, ahí va, eh ¿Puedes o no puedes? Ahí va No, no, es que no ¿Puedes o no puedes? Bueno, sí puedo Ahí va Tragos de amargo licor ¿En qué tono lo quieres? A ese A ver La puerta negra de los tines de norte No le hace, no le hace, está buena esa Ahí tengo una más difícil, eh Si pasas esta, me echo un tequila pecho Va Los tucanes de Tijuana Ah Ahí está Sí, Latina Ahí me queda Esa es salidita Ahí no más Tengo que perder, perdí Perdí, perdí Yo también quiero perder Oye, ¿ustedes también hacen imitaciones en su show? No, eh Bueno, de broma a veces hemos hecho así de que... Ah, pero en la can backstage, o sea Sí, sí Por ejemplo, hay un pedacito en el show donde imitamos tantito así, pero con mucho respeto Ándale, Carmelita salió en el video, pero vino Pedro Palacio Estamos con mucho respeto a Lupe Esparza, pero ya no, ya no, porque ya una vez me lo topé y me reclamó Que no Real Y a ver, ¿y cómo lo imitan? No, pues es que en el show digo, no se vaya a enojar otra vez Lupe Esparza Es que sabes que decimos, ¿cómo cantar como Lupe Esparza es fácil? Solo imaginar que el ingeniero de audio le está subiendo y bajando al volumen del micrófono ¿Me puedes enseñar a mí? A ver, imagínate que subes, bajas el volumen del micrófono durante la canción Sería, 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 a todos los baños me falta un amigo que les platica Se enloquecir con su baño baila O sea, nomás, canta No canta Oye, deberían ustedes componer un tema para el programa, es que el que nos hizo Chavira, ya, ya, chole Oye, pues de hecho, nos estamos dedicando a eso De hecho, ahorita que lo mencionas ¿Hasta campañas han hecho? Pues hemos hecho varias a lo largo de nuestra carrera ¿Sí deja eso? ¿Sí deja? Fíjate que sí, ¿eh? Más que venir a programas sin problema Aunque lo digas de broma, fíjate que ahora con lo de la pandemia, como no había shows, salió Chambita con los jingles de comerciales y todo eso De hecho, sí se ofrece y estamos a la orden, ¿eh? Aunque lo digas de broma, sí podemos hacer algo, sobre todo para levantarte el rating, porque pues ya No, espérame Espérame, mamá Por eso Aquí en los pasillos se corren chismes Es más ¿Podrían ahorita improvisar acá una cancioncita? Te lo hacemos en el estudio, nada Esto no se va a poder Puedo improvisar algo de lo que podríamos hacer, pero no sería este, un jingle, o sea, como un jingle para tu programa Una cortinilla o algo Sí, ya, güey, dame rating, pues Ya, no le hagas emoción A ver, a ver, este, maestro, un do mayor ahí, por favor ¿En qué ritmo? En este ritmito El mejor programa de Estrella TV ¿Dónde está el entretenimiento? ¿Dónde está la diversión? Ustedes saben que no miento Tengo talento, mucho talento Ese, pues, es el mejor programa de Estrella TV Es el mejor programa, o sea ¿Qué pedo con eso? O sea, es un ejemplo Ah, quería uno para este programa ¿Por qué le aplaudes? Es un ejemplo, ey ¿Por qué le aplaudes? Es un ejemplo, es un ejemplo Este es el programa A ver, corta eso, loditas Se llama Ya sé Pero dijimos El mejor programa de Estrella TV Animó que digamos este Pero si pagas Podemos decir que este Eso sí ¿Se ponen ustedes en un camerino A ponerse de acuerdo Con estas pendejadas? ¿O le sale así natural? No Mira, dale una muestra Vamos a hacer uno para tu programa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este programa? Tonight 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 con Omar Chaparro ¿Ok? ¿Sí? Va Este mismo ritmo Para no fallarle Ahí va Tonight Tonight Es un gran programa Con las mejores entrevistas Lo conduce Omar Chaparro Los tres tristes tíveres Perdón Es la marca de agua Para que no te robes el jingle ¿Sabes? Entonces No me lo iba a robar, güey Como quiera Pues le pusimos la marca de agua Sin marca de agua, ¿no? Va, ok Tonight Tonight es un gran programa Con las mejores entrevistas Eso sí Lo conduce Omar Chaparro Pepe Zabala En la banda Con Rudy Invitan a los mejores artistas Excepto Cristian Muy bien Muy bien Ya los escuchó Y están aquí Pero la venganza es dulce Este año de hablar del calzonazo ¿Nunca le has hecho un calzon chino? Bueno, sí Nosotros le llamamos hoyito Hoyito Es el mismo que te estiran así Bueno, pero este digamos Que es un poquito más extremo Más que el hoyito No nos interesa, gracias A la vuelta A la vuelta joven A la vuelta A la vuelta atrás Ustedes empezaron Uy, con mucho gusto Ustedes empezaron Era broma Ahora se aguantan Se quedan aquí Se quedan Y ustedes también No le cambien Miren los tigres Los tigres del norte Gracias Si somos del norte Si son del norte Pero otro Digo, es un honor Que te hayas equivocado Con ellos Señores, ya los dieron Están aquí los tres Tristes tigres Y la venganza es dulce Se van a quedar aquí Para hacerles calzonazo Además, ya saben Los invitazos Que vamos a tener Esto se llama Tonight No le cambien ¿Quién los diera karma? Karma, maldito karma Gracias, está bien bonito Tu programa Sí, ¿qué tal? Qué dinámicas ¿Quién las pone? ¿Tú las pones? Claro Esta es mi dinámica Tengo que decirlo Pero yo les prometí Que los íbamos a tratar Como reyes Era broma Lo que dijimos De Cristian Castro Ah, sí, déjenlo Era broma Era broma Por eso digo Pero bueno Bienvenidos a esto Que se llama Calzonazo Con los tres Tristes tigres Lo dije bien Ok, es muy simple Es una dinámica Muy simple Sientanse relajados Voy a hacer Una pregunta A cada uno de ustedes Si contestan bien Sus otros dos compañeros Sufrirán el calzonazo Que la gente del público Que está viendo No entienda Ok, vamos a empezar Con mi querido Shui Échale Ahí va Una fácil Una fácil Está fácil para ti Por favor Querido Jesús Si el jitomate Es un vegetal Sí La manzana La manzana Es una Fruta Esa es una Respuesta Correcta Nastigamos Nastigamos Ahí está bien Ahí estamos bien Muy bien La siguiente pregunta ¿Qué es la nación más pequeña del mundo? ¿Qué es la nación más pequeña del mundo? ¿Cuál es? Ni tú sabes Yo no tengo que saber Porque no sé Pero si no me equivoco Es el Vaticano, ¿no? Producción Sí Así es Muy bien Eric Dígame La pregunta para Eric Es ¿Qué hace falta Para que Cinco personas Con un solo paraguas No se mojen? Ay, joder Que no llueva Esa es una respuesta Correcta Súbe 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 Súper Calvillo Au 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 Vamos con Jesús Rápidamente, Jesús La pregunta Dice ¿Qué viene siempre Y nunca llega? Santa Claus Es que tengo mucho Dice Esa es una respuesta Incorrecta Au 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 La respuesta era El mañana Au Ok Mañana viene siempre Pero nunca llega Muy lógico Vamos con Pedro ¿Están listos? No, pero dale ¿Cómo te sientes? Bien Siento como que A esto se referían Cuando dicen Me van a colgar Oye, tengo una pregunta Ya vi que tu calzón Trae rajita de canela ¿Así venía? Yo te quería reclamar Que al menos Nos hubieras dado calzones Buenos, limpios Esto está abusado ¿Ya vieron? Se me hace que acaba de pasar Mira, baja No, no, no No, no Queremos mostrar Ahorita, ahorita Pedro Si contestas mal Estás fuera De esta competencia La pregunta es ¿Qué deporte juega Cristiano Ronaldo? Ah, me Fútbol Esa es una respuesta ¡Correta! Le faltó un poquito a Eric O sea, ¿quién gana? Eric Alfonso Es que estoy muy chaparrito Ese es el problema ¡Rápido! No se preocupen Eric Eduardo Alfaro Talavera Dígame La pregunta es ¿En dónde encuentras el éxito Antes del trabajo? En el fracaso Esa es una respuesta ¡Incorrecta! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Descartado! ¡Ah! ¡Qué bueno! La respuesta era En el diccionario ¡Oh! Sí comprenden, ¿verdad? Son capciosas Recuérdalo Ya sabes cómo es esto Tengo que decir Que Eric Ha sido ¡Eliminado! ¡A los lobos! Eric, estás eliminado Pero sigues ahí Para contemplar la competencia Y saber qué gana Entre Jesús y Pedro Jesús, ¿estás listo? Modo superhéroe Calzoncillos Te escucho Hay que mandar volar a Pedro Para que seas el campeón Jesús, con esta pregunta Te la voy a poner fácil Échale ¿Cuál es el animal Que tiene todas las vocales? Te voy a dar una pista No, no le digas No, no se vale pista Es un animal que No, no No se vale Eso es trampa Déjalo, déjalo Dime, dime Espera Tú que No Dime una pista Vuela Omar, eso es trampa No, mira Me estoy sacudiendo Me estoy secando la silla Me la has sacado de pintar Está bien fácil La puedo contestar ¡Tiempo! ¡Apa arriba, Jesús! La respuesta correcta Ahora Murciélago ¿Ok? Señor Última pregunta para usted Pedro ¿Quién interpreta la canción Living la vida loca? Ricky Martin No era para ti ¿Y era para mí? Esa es una respuesta ¡Correcta! ¡Tú de chul! ¿Y Eric también? ¡Eric la cerró! ¡El mejor del cancionazo, señoras! ¡Au! 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 ¡Con los tres tristes Tigres Se quedan con nosotros Tienen más sorpresas Más locuras Y además va a estar con nosotros Jessica Díaz Vanessa Restrepo Y Mariano Palacios Aquí en Tonight ¡No se valga! Ladies and gentlemen Recibamos a nuestros siguientes invitados La primera, además de ser actriz Es cantautora Chécate esto Rudy Cantautora ¿Sabes lo que es eso? Que canta Compone Para la novela Donde ella participó Como actriz Hizo el tema principal De la novela Precisamente Como tú No hay dos La segunda Es una actriz Modelo Colombiana Guapísima Que conocen por series Como La Doña Y Falsa Identidad Y el tercero Es el novio Y es el novio O sea que va a estar bueno Vamos a tener tela De donde cortar Él tiene una exitosa carrera como actor Y conocido por una mujer sin filtro Y dos veces tú Ellos son Jessica Díaz Vanessa Restrepo Y Mariano Palacios Oye que loco es la vida Fíjate que me encanta tener invitados Pero cuando tengo invitados tan bellos Sin importar Gracias Digo Un hombre puede reconocer Cuando otro güey está guapo Claro Es correcto Yo si en otra vida Fuera mujer diría Quiero casarme con un güey como Mariano Si fuera mujer Mira No es curioso Porque fíjate que Llevamos como 12 años de amigos Y hace 6 que empezamos de novios Yo le decía Mariano no quiero nada serio contigo No O sea no insistas Ni como de amigos con derechos Ni nada Eso era lo que yo quería No Ay Ella 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 me dijo Yo en la neta Nada más iba por la carne Ay Yo soy saño Salud Oye pues ya que agarraron Salud muchachos Bienvenidos Salud Salud Oye Vanessa ¿Vienes sin freno? Viene filoso Oye es que Pues es que los treinta y tanto Yo me voy a tomar café con Omar Vanessa tú Te mudas de Medellín Para México Para México Yo me fui a México hasta los 20 Porque yo quería viajar Porque mi papá viajó toda la vida Yo quería hacer lo mismo Y quería como descubrir el mundo Y por eso empecé a viajar De hecho me fui a vivir a Quito A los 18 Y ahí empecé a trabajar como modelo Ahí te vi yo De hecho te caíste Yo estaba ahí Me caí en Ecuador Y fue algo Fue algo muy vergonzoso Porque tenía falda Y terminé con la falda hasta acá Todo Pero traías ropa interior Sí Bueno sí Pero pues es que la ropa interior Que yo se usé hoy en día Como que no No te creas No estaba yo ahí Lo investigué Como sé también Yo no estaba ahí A ver pero ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Estudiando Uy Nos conocimos en el CEA En Televisa Estudiando en el Los tres de hecho Los tres Ah ya se conocían Ustedes iban en tercero Yo en primero ¿no? Sí O sea se graduaron del CEA Los tres No Obviamente Vanessa y yo No estuvimos juntos Yo salí antes Me fui a hacer Si nos dejan justo Yo te vi Yo te vi en Si nos dejan Impresionante obra de teatro Siempre me quedé con la duda De por qué una obra tan Debera ser de las mejores Obras musicales Que yo he visto en mi vida ¿Por qué no duró más? ¿Por qué? Algo pasó Pues mira la temporada en México No estuvo tan mal Fue una temporada De casi dos años Que es algo pues Exitoso Pero bueno Es una obra que yo recuerdo Con mucho cariño Que fue un proyecto Muy importante en mi carrera Y pues bueno Me salí del CEA Ahí nos conocimos Ahí nada que ver Ella tenía un novio Teníamos varios amigos En común Y unos años después O sea me empecé a Empecé a coquetear De una manera más Directa Y descarada Ahí no te gustaba A ti Pues la primera vez Que lo vi yo En paños menores Fue en Si nos dejan De hecho Y luego me dio Sin paños En el principio Y luego no con paños menores Más bien sin paños Con mi ex novio Lo viste encuerado A Mariano Con tu ex novio Fui a verlo Al principio de Arquímedes A una obra espectacular ¿Y cortaste a tu novio? No No corté a mi novio Nosotros duramos Mucho tiempo más Lo quise mucho Tuvimos una relación Muy bonita Y cuando se acabó ¿Este novio era famoso? No Él es financiero No Mariano es el primer actor Con el que sales Decía que nunca iba a tener Un actor por novio Una vez Después de que empezamos a salir Me reclamó Porque yo me había ido sola Un cumpleaños Me dijo Y le dije Mariano no me reclames Tú no eres Me van a poner como macho Así tampoco fue así O sea Yo estaba saliendo del teatro Y le dije Oye pues me hubiera encantado A acompañarte Y yo No pues yo no te puedo No te tengo que decir nada No Yo no te tengo que dar Explicaciones de nada Tú no eres Ni vas a ser mi novio Porque teníamos confianza De amigos En tus horas No wey De amigos con derecha Ya he empezado Ya he visto Qué cosa más bonita Y háblame de tu relación ¿Qué pasó? Esta pandemia Tú también anduviste con un actor Que no voy a decirlo Porque no me corresponde Y no me gusta Pero ¿por qué terminaste Con José Ron? No voy a decirlo Pero Yo ni sabía Yo tampoco Yo lo leí ahorita Ya pasó ¿Qué? ¿Sabes qué? La pandemia duró más Que nuestra relación Ah bueno Eso me encantó No mira Fue una relación Bien bonita O sea no tengo Tema en contarlo Fue muy bonita Y fue muy rosa De hecho tenemos Una canción Yo le hice una canción Igual que ellos Teníamos una relación De amistad De cinco años Nos conocimos En una novela Que se llamó Simplemente María Fue mi primer novela Entonces En una posada Dejaron la puerta abierta Del departamento Nos vimos con otros ojos No sé por qué Y fue una noche bonita Fue una noche mágica Que mi ex novio dice Díaz Yo soy Díaz Ron Semana inglesa Tera de primaria O sea semana inglesa Es de la secundaria Que lunes Martes Miércoles Y ves Y ahí nos dimos un besito Que duró Muchos meses Ah o sea pues Ay me encantó Me encantó Duró muchos meses Esos besitos No Ya nos hicimos novios A partir de ahí Fue como Pero fue un besito Besito De juego Pero salieron a bailar O algo así ¿Sí? ¿Nunca bailaron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y son buenos para bailar? ¿Quién? ¿Tú eres buena para bailar? No ¿En Colombia? O sea en Colombia Se sale a bailar Sí ¿Sí? ¿Tú qué tal bailas? Me la echo Las culichas bailamos bien Ok es que tengo una pequeña prueba Para ustedes Después de la pausa comercial Quiero ver qué tan buenos son Para sacudir el bote Pero van a competir Contra mis amigos Los tres tristes tigres Aquí en Tonight Ya venimos ¡Vuelve a calle! Seguimos Seguimos continuando Damos y caballeros Bienvenidos a esto Que se llama Sacude el bote Acá de este lado Tenemos a nuestros primeros participantes Les llamaremos Los comediantes De competirán Contra los actores Ya todos tienen un cinto Con un podómetro ¿Saben lo que es un podómetro? Sí Marcador de movimiento O de pasos O de sacudidas ¿Va? Entonces no se trata De quién baila más bonito Sino de quién Marca más puntos En el podómetro Que traen en su cinturón ¿Nos puedes enseñar? Ahí está No se ve Pero le levantamos un poquito Ahí se ve Hay que resetearlo Espérate Marca Ok Ahí está Ahora sí Está bien pasada de mano Y mi amigo Querido de toda la vida A quien por favor Les pido a ustedes Que le den un fuerte aplauso ¡El Perico Padilla! Será nuestro DJ oficial Y pondrá música Por determinado tiempo ¿Están listos para bailar? ¡Listos! El que acumule más puntos En su podómetro Obviamente por equipos Será el equipo ganador ¿Estamos listos? Vamos Perico DJ 3, 2, 1 Y suéltala ¡Listos! 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 Tiempo Bien, el aplauso para los tigres Tristes tigres Me están avisando Vamos a ver cuántos puntos acumularon Ah, caray 109 puntos de Jesús 73 de Pedro 66 de Eric Esto suma Suma un total de 248 ¿Cómo lo hiciste? Fueron 248 puntos Cambio de equipo Entran los actores Saludan Dos potencias se saludan Se descalzaron para brincar más a gusto Reseteado Échenos porras 3, 2, 1 Vámonos Mesa Mesa Mesa, que pasa aplaudan Mesa, que pasa aplaudan Mesa, que pasa aplaudan Este Mariano no parece mexicano Este güey parece De Río de Janeiro Que así te parece Matachín A la sangre colombiana Esa es la época de Vanessa Retrepo. Les recuerdo que es el que más sacuda. Están viejitos de límites. ¡Vámonos! ¡Ayrobis, ayrobis, ayrobis! ¡Acúbelo! ¡Tiempo! ¡No se muevan, no se muevan! No, no, esto está mal. ¡Ah, manche! Vanessa acumuló noventa y seis puntos. ¡Sesenta y nueve, Omar! ¡Omar, Luis, estás cayendo al revés! Tienes que ponerle mode y ahí va a aparecer noventa y cinco puntos. ¡No me viste! O sea, yo así... Yo no sé si así bailan en Huracán, pero pareces matachín. ¡Pero funcionó porque hiciste ciento quince puntos! ¡Vamos a sumar, Mariano! Espérame, espérame, déjame, reviso bien. Sí, ciento quince. Ciento dieciséis. Y la cantidad acumulada entre el equipo de actores es... ¡Trescientos seis puntos! Lleva ventaja. Lleva ventaja, pero falta la siguiente ronda. ¡Así que, cambio de equipo! ¡Vamos, equipo de familiares! Ya están agarrando la maña, ya le están entretiendo al podómetro. ¡Necesito de todo! ¡Necesito de todo! ¡Tiempo! 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 Yo sé, señores. Yo sé que no era la mejor canción, pero tienes que usar la creatividad para moverte. Vamos a ver cuántos puntos juntó Jesús. ¡Jesús! ¡Ven, María y José! ¡Ochenta y un puntos! ¡Pedro! ¡Ciento cuatro! Se va moviendo el cinto, eh, pero está bien. Y Eric... No tenía opción. ¡Ciento diez puntos! ¡Esto suma un total, eh! ¡295! ¡295! ¡Bendigo, genio de las matemáticas! ¡295! Ahora vamos con cambio de equipo. ¡Última ronda! ¡Venga! ¡En cero, padre! ¡En cero, en cero! ¡En cero, en cero! ¡En cero, papá! ¡En cero, en cero! ¡No, pues no! ¡Qué onda con la condición de Mariano! ¡Mariano! ¡Ya, que ya la para el robo! ¿Quién ganará? ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Qué manero de esa actividad, señoras y señores! ¡Así se baila en Colombia! ¡Tiempo! ¡Vamos a ver los puntos! ¡Vanessa, 111 puntos! ¡Vaya sumándole! ¡Fíjate! ¡Te moviste demasiado y solo hiciste 66! ¿Cuánto? ¡Quieres decir que te moviste de la cadera te faltó! ¿Qué más? ¡Ciento diez! ¡Uy! ¡Va a estar muy reñido esta cosa! ¡287! ¡287! ¡Esto diez puntos! ¡Esto diez puntos! ¡Esto dos puntos! ¡Suma un total de... ¡287! ¡287! ¡Vamos a sumar todos los puntos a ver cuál es el equipo ganador! ¡Vamos con la interventora de gobernación! ¡Está bien reñido, eh! ¡Está bien reñido! ¡Lucía Méndez está checando ahí en cabina! ¡593 para nosotros! ¡Venganse! ¡Pónganse acá, por favor! ¡500! ¡Pónganse acá! ¡Pónganse acá! ¡Dense la mano! ¡Agárrense la mano! ¡Nervioso! ¡Y el ganador! ¡Me sacuda el bote! ¡Quién más... ¡Más se movió! ¡Más sacudió! ¡Que se lleva el gran trofeo! ¡Con! ¡El ganador! ¡Con! ¡Con! ¡Con 593 puntos! ¡Es! ¡Tú que lo diste todo! ¡Tú que casi se te descuara! ¡Jeringa el gajo! ¡Casi se te fractura el concis! ¡El ganador! ¡El equipo ganador es! ¡Actores! ¡Muchas! 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 Perdón, aquí no hay perdedores, señores! ¡Aquí no hay perdedores! ¡Todos somos! ¡Todo somos ganadores! ¡Ay, bueno! ¿Ya se quiere ir a su casa? ¡No! ¡No! ¡Aquí seguimos en la fiesta! ¡No! ¡Suéltale, Bepe Zavala! ¡Ahí venimos! ¡Esto es tu nave! ¡Esto se estaba hasta que se acaba! ¡Muchas! 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 Este canción dice que es un éxito total para todos, todos los Godines. Con esto que se llama home office, por primera vez tocada aquí. ¡En televisión, la cumbia del home office de los tres tristes tigres! Suérenle bonito. No, no, señoras Los tres tristes tigres Un aplauso a este, leen como a Dios Con una bendiga, nos vemos en la próxima Esto fue Tuna Tuna